No me pondría más y salvo en el amor contigo No pensaría en nadie más, no lo puedo yo negar De las causas más graves me podrías tú sacar Me inspira tu mirada, tu belleza en el calor No me pondría más y salvo en el amor contigo No pensaría en nadie más, no lo puedo yo negar Solo contigo bastaría para yo cubrir Todos los dedos del amor que puedan existir Y de las causas más graves me podrías tú sacar Me inspira tu mirada, tu belleza angelical Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero llevarte mi amor para adorarte Y consentirte de una noche Pago la luna y la siente yo tu belleza angelical Luis, sí, sí, sí Quieres, 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 quieres Mírame, que me estoy muriendo por robarte un beso, mi amor. Sí, sí, sí. Vamos, un día, paz y salva en el amor contigo. Eres mi princesa, por eso te digo que eres lo que busco. Tú eres mi camino, el amor que había anhelado. En ti lo he pensado, tu destino solo veo a tu lado, mi amor. Dice así, sí, sí, no, no, sí. Yo me pondría pasasado en el amor contigo, no pensaría en nadie más. No lo puedo yo negar, solo contigo bastaría para yo cubrir. Todas las dedos del amor que puedan existir y de las cosas más graves me podrías sacarme. Inspira tu mirada, tu belleza angelical. Quiero abrazarte, confesarte. Quiero llevarte mi amor para adorarte, consentirte de una noche. Bajo la luna y la estrella, tu belleza angelical. Sí, 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 sí. Quiero me, quiero me, mira, 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 que me estoy muriendo por robarte un beso, mi amor. Quiero me, quiero me, mira, 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 mirame, que me estoy muriendo por robarte un beso, mi amor. Quiéreme, quiéreme, mírame, mírame Que me estoy muriendo por robarte un beso, mi amor Sí, sí, sí ¡Suscríbete al canal!